¿Perdona? Disculpa. El coche, que me ha dejado tirada. ¿Se me puede ayudar? Bueno, yo es que de mecánica no entiendo mucho. Es el embrague. Se ha quedado atascado. No me deja pisar hasta el fondo. Si le puedes echar un ojo, la verdad es que te lo agradecería. Ya, pero es que creo que no lo voy a poder arreglar. De verdad, ¿no? Ya, pero bueno, por intentarlo tampoco perdemos nada. ¿No? Si no, pues no. Le hemos ido a la grúa. No, bueno, espera. Venga, le echamos un ojo. ¿Sí? Ay, pues muchas gracias. Bueno, ya te digo que yo no soy buen mecánico. No creo que lo pueda solucionar. Yo tampoco. No me ha dado nunca ningún fallo. Hace mucho frío, ¿no? Está bien. Es el embrague, ¿no? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Una botella aquí? En medio... No, 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 no Gracias por ver el video.